Cogimos negros encantadores, quien los cubriera un adolero Me puede mucho bien de mi vida, vivir ausente lejos de ti Me encuentro lejos de vos en sangre, pero en la ausencia de esa mujer Cogimos negros encantadores, que si Dios quiere los vuelvo a ver Y que se escuche el grito Dile a tus padres y a tus hermanos, que es un capricho el que van a hacer Que no te digan, que no te golpe, que tú me quieres y yo también Aquí te dejo estas tres canciones, pa' que las cantes yo ya me voy Pa' que las cantes con tu boquita, que es un recuerdo que yo te doy Saludos para la familia León Hipólito del Rancho Caracol Muchos saludos para ellos